Una marcha de protesta que tuvo facetas distintas realizaron este jueves agricultores de la comuna de Camilla contra el atropello a derechos de agua y los indignados de Tarapacá que denuncian la corrupción política en la región. En nuestra comunidad se va a colocar tres geotérmicas, están en el proceso de licitación para la exploración y nosotros venimos a oponernos a eso porque nosotros no estamos de acuerdo, se pasó a vulnerar nuestros derechos porque no hubo ninguna consulta a nosotros que somos los más afectados. Las exploraciones se harían en Pumire y su efecto sería grave en las aguas subterráneas para la agricultura. Nos están vulnerando nuestros derechos, a nosotros no nos han informado, solamente han tratado con la gente de arriba de Pumire y nosotros somos la comuna más afectada porque nuestras venas de agua nacen de allá y nuestra comuna es de agricultura. Toda la gente trabaja en la agricultura y si ellos empiezan a explotar, a sacar nuestras aguas y nuestra comuna va a secarse y aparte de eso se va a empezar a contaminar. Estamos enfrentando por el problema del agua, porque va a terminar. También igual por la comuna de Camilla, también por la parte de nuestro terreno de Berenguela. Los indignados de Tarapacá estuvieron compartiendo y apoyando las demandas de los agricultores de Camiña. Apoyamos al pueblo de Camiña porque a ellos le están quitando todo su medio ambiente, le están instalando geotermias, todo eso y el solo hecho que acaben con Camiña van a acabar con Tarapacá porque se nos va la fruta, la verdura, el agua. Así que por eso los indignados estamos en esta lucha también con los pueblos originarios de Tarapacá. Un tema recurrente para los indignados es la denuncia de la corrupción. Nosotros decimos no a los corruptos, sobre todo a la mafia de Fulvio Rossi, el senador que ha sido una vergüenza para Tarapacá, también el senador Orpiz, que lamentablemente nuestra región de Tarapacá está tan mal porque los dos senadores elegidos en que la gente les dio su confianza nos traicionaron. Son corruptos, son vendidos a todas las grandes empresas, a las mineras, a las pesqueras. La marcha tuvo presencia en las plazas 21 de Mayo y Plaza Condel y posteriormente marcharon a la Intendencia para entregar un documento dirigido a la presidenta Michelle Bachelet denunciando este tipo de irregularidades.